Muy bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor. Para aquellas personas que aún no me conocen, los invito a que se suscriban en este canal y voy a leer para todos ustedes las cartas españolas. Así que vamos a ver qué sale en esas cartas. Aries. Aries, veo a esa persona buscando, que quiere compartir contigo, quiere estar cerca de ti, quiere tener un lazo de amistad, un lazo de conexión contigo. También puedo ver a una persona aparentemente clara o bronceada de color en la piel que quiere llegar a un acuerdo contigo. De pronto quiere un consejo tuyo, Aries. Si no es un consejo, la persona va a querer compartir contigo. También puedo visualizar por aquí 10 de basto, 8 de espada y el 4 de oro que habla de ese arrepentimiento. Una persona muy arrepentida, que se quiere llevar mejor contigo, que busca la manera para que ustedes se comprendan. Y las espadas que vemos aquí, el 8 de espada, es porque hay muchas cosas en el medio que no está dejando que ustedes sean felices o que se comprendan de alguna forma. También veo por aquí que tú estás muy motivado en llevar una acción, una decisión muy importante que se trata de economía, que se trata de viaje, que se trata de diligencia. El 1 de espada, el 2 de oro, el número 5 de basto, habla de mejoría en el plano del amor, cosas que se van a mejorar, viene una nueva esperanza para ti. También veo a esa persona que se va de su casa dejando un hogar o dejando responsabilidades. A nivel laboral, una persona con dos caras contigo, y aquellas personas que no están trabajando, hay una persona interesada en tomar una ventaja económica. Te ha frustrado demasiado, tienes que dejar las cosas ir. Tú no puedes empezar a enojarte con las personas que de pronto pueden tener una energía positiva para ti. Yo veo que hay oportunidades de mejoría a nivel de persona, a nivel familiar, a nivel de amistad, pero a ti te han hecho tantas cosas que tú estás muy desconfiado o desconfiada últimamente. Por otro lado, veo aquí el número 4 de copa, el número 1 de oro y ese 12 de espada. Te veo dominando y celebrando una buena noticia que llega a ti a través de un documento, a través de un papel y a través de una noticia, ya sea verbal o escrita, y veo que empiezas a celebrar esa respuesta o esa noticia. También el número 6 de copa, el 6 de espada y el número 8 de oro, habla de esa persona familiar o allegada que se quiere llevar bien contigo, pero que lastimosamente te ha tenido mucha envidia y que por eso ha sido un problema a nivel de la comunicación. Por otro lado, veo a esa persona que quiso discutir contigo o crear un problema y que se arrepintió. Esa persona se arrepintió de crear el problema. Por otro lado, dice que hay inconformidad de parte de una persona de tu sexo opuesto. Esa persona quiere atenciones, quiere que tú le ayudes o que tú estés apoyando de alguna forma, que tú le creas en algo. Dice la carta que esta persona tiene muchos problemas, está muy frustrada, no encuentra la felicidad y de cierta forma eso te va a hacer sentir un poco cargado o cargada. El número 7 de espada, el número 1 de copa y el número 7 de oro, habla de cambios en el plano laboral. Cambios que pueden ser muy positivos para ti. Yo veo mucha evolución, incluso en el amor estoy percibiendo como que hay algo que se tiene que dar. De pronto puede venir de tu pareja, si tienes pareja, pero para los que no tienen pareja, van a tratar a una persona que va a expresar sus sentimientos. Es muy probable que esta persona te va a expresar de que tiene una gran atracción contigo. También se mira ese número 3 de copa y el 4 de espada, donde dice que vas a saber la verdad acerca de una transición, acerca de un proceso laboral. Por lo que yo veo, te tienen mucha envidia, Aries. Demasiada envidia te tienen. También veo a esa persona que quiere comunicarse contigo para darte una queja, para decirte que algo no le gustó, para darte queja de alguien, como para que tú sepas quién es la otra persona. Esa persona quiere desenmascarar a alguien y tú puedes ser una de esas personas que le escuchen. También puedo ver el número 12 de copa, el 3 de oro y el 7 de copa, que habla acerca de esa sorpresa, ese dinero que vas a recibir, esa noticia positiva que vas a recibir, y esa persona dándote una explicación. De pronto, tú le has pedido que te dé la explicación, o simplemente la persona te va a dar una explicación acerca de un suceso. Tengo un mensaje para todos ustedes. Necesitamos evolucionar en la paz, en la unión, y sobre todo la libertad. Este mensaje va dirigido a favor de nuestros hermanos cubanos, todas esas personas que están en Cuba, que nos necesitan, que tienen sangre como nosotros, tienen sentimiento como nosotros, tienen familia como nosotros, y merecen comprensión y libertad. ¡Gracias! 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 Vamos a estar del lado de la paz, y del lado de la libertad. ¡Gracias!